La 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 La, 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 la. Vivo solo en una isla que nadie conoce ni figura en el mar. El sol sale de noche y la luna de día Alumbra lo bueno tan solo no más Vivo solo en una isla Que nadie conoce ni piú en el mar El sol sale de noche y la luna de día Alumbra lo bueno tan solo no más Verás a la gente que vive en misla Son todos muy buenos y saben amar Verás a la gente que vive en misla Son todos muy buenos y saben amar La 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 la... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video